Hola, soy el Máster Enrique Gutiérrez, representante en México de la organización ICASAM y BOMAI Internacional. Este video es para compartir la preparación en cuanto a la movilidad de las manos para realizar lanzamientos de cuchillo y el manejo de la balizón. Las manos son las herramientas naturales que por excelencia utilizamos para realizar nuestras actividades de la vida cotidiana. Por lo mismo, son susceptibles muchas veces a sufrir algún tipo de lesión, ya sea por hiperextensión, por apalancamiento o por alguna contusión. Los siguientes ejercicios tienen la finalidad de preparar nuestras manos para realizar nuestras actividades de lanzamiento de cuchillo y para la utilización de la balizón. Sin embargo, pueden ser utilizados también como terapia de rehabilitación cuando tenemos alguna lesión en nuestras manos o cuando sufrimos alguna fractura. Obviamente, después de que el médico autorice retirar el yeso y puede empezar con nuestra terapia de rehabilitación, podemos incorporar este tipo de ejercicios para ayudar a una recuperación más pronta. Con la ayuda de un bastoncito aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de largo, un poquito más grueso que un lápiz, colocamos el bastón de esta manera en la base de la palma y con la ayuda de nuestra otra mano empezamos a hacer rodamientos. Esto va a ser de manera continua, un vaivén desde la punta de los dedos hasta la base de la palma. Otro ejercicio es tomar el bastón en una mano y irlo pasando entre los dedos de ida y de regreso. También podemos tomarlo entre cada dedo, entre cada separación de los mismos y hacer movimientos de sube y va. Esto lo repetimos con ambas manos. Otro ejercicio un poquito más específico para los lanzamientos es sujetar el bastón en donde termina o inicia nuestra mano, envolvemos con los demás dedos el pulgar por fuera y le damos soltura a la muñeca. Hacemos este ejercicio y después lo vamos añadiendo con la detención del mismo. Aquí lo que vamos a buscar es que el pulgar, la muñeca y nuestro codo permanezcan alineados. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Desde luego que existen muchos otros ejercicios para realizar con el bastón, pero esos son los básicos para empezar a familiarizarnos con el implemento y para darle una introducción a lo que sería el lanzamiento de cuchillo, la manipulación de los mismos, así como el de la balizón. Así que, vamos a ver con el lanzamiento de cuchillo. Y ya está. No en todos los países se puede utilizar la balizón por ser considerada un arma blanca. Sin embargo, tenemos estas opciones. Sin punta y sin filo y en forma de peine.